Un pueblo muy visitado, con devoción evidente Por su historia y su legado, es orgullo de su gente Entre la sierra ubicado, está mi talpa de allende Con mucha fe van llegando, de lejos los peregrinos Es la Virgen del Rosario, la bendición del camino Su templo es muy venerado, de su esplendor ni les digo La alegría, su placita y tradiciones Aquí es la perla escondida, con sus alfombras de flores Hoy todos somos atractivos, es mágico simplemente Siempre serán bienvenidos Aquí en mi talpa de allende Qué bonito se ve mi talpa, este excesito de Cristo Rey Sí, Señor Un cafecito no falta, y un buen traguito de agave Disfrutando el panorama, neblina y bosque del maple Vámonos a la cascada, es un paseo inolvidable En las casillas de doble, sus jardines y tejado Pueblito de mis amores, bendito y privilegiado Guerra de buenos amigos, y muy bonitas mujeres Siempre serán bienvenidos Aquí en mi talpa de allende Gracias por ver el video Gracias por ver el video